¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Quedan diez segundos. Entra a cabecear Bencuenenza también. A ver si la mete ahí en la última, ¿no? Sigue libre para ganar. Para pegarle a la pelota pancilla. Y en el centro hay... ¡Nene! ¡Nene! ¡Nos salvamos! 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 ¡Dio! ¡Dio penal! ¡Dio penal! O dio gol. ¡Dio penal! ¡Mano ahí! ¡Ahí hay mano en la alija, ¿no? ¡Suares! ¡Mano de Suárez! ¡Mano de Suárez! ¡Gol! todo el tiro libre que no fue de su chile que cobró el lino ¿no? a Samoa ya encontramos Lera ¡Amano! ¡Amano! ¡Uruguay! ¡Uruguay no más! ¡Uruguay! ¡Uruguay no más! 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 ¡Vamos a los penales, tontos queridos!